La Biblia de la Biblia La Biblia de la Biblia Dicen, miré Miré demasiado Osea Como que yo miré pues pero Como que Sé pues, estoy Burde pegado pues Respira y nota El cambio Osea cuando Sabes cuando estas en un avión Y Y el avión esta Aterrizando Yo quisiera que no hubiesen Esos venezolanos Osea Y que Y que se paran del asiento Asco ¿Entiendes? Osea Si me explico Bueno Osea Yo ya hice Yo ya estuve en un documental Que era Maracay Ciudad infame Y me vine a Caracas Entonces ahora Irme de Caracas Osea Me iría demasiado Es que aquí en Caracas Yani Tu sales Y es chimbo Aquí Es que no Osea Es chimbo Chimbos 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 Si es Chimbos Si es Caracas Tu ¿Sabe? Sabes, cuando Cuando tienes un origami Y Como que Lo mueves así Y Y se te cae todo ese poco de gente en la cara Y tu que Y no sabes qué hacer Y bueno, sí, pero es carata Yo sí me iría demasiado pa' la mierda Yo sí me iría demasiado pa' la mierda O sea, no sé, pues, yo... Mi opinión, o sea, yo... Yo sí me iría demasiado... Pa' la mierda Y yo quería decirlo Pa' la mierda Sí Hablan, hablan, hablan